¿Qué día es este? ¿El día 3? Día 4 Camino A Ronda Estamos en el supermercado tengo que comprarme una rasuradora para rasurarme porque esto ya no me gusta, pero bueno hoy me puse una t-shirt que es de dos colores tiene aquí una bolsita todo el look de hoy es de Zara y ando unas bermudas rojas con mi superga 27.50 está muy fresco el look de hoy y el rojo va muy bien con el azul marino bueno, vamos a terminar de comprar y seguimos camino a Ronda y 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 bueno estos superga han estado geniales para caminar estos días pero siguen lastimándome un poco cuando me los pongo sin plantillas un outfit como el que ando hoy es perfecto para días veraniegos como hoy por ejemplo y el de gaby también nos estamos quedando en un hotel bien cool con piscina y ahorita pues nos disponemos a ir a cenar y hollando los lentes del otro día también y